Hola, soy Mateo Fernández, vengo de Concepción del Uruguay. Le agradezco a mis sponsors, a mi abuelo, a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Las invito a ver la segunda final de la escuelita. La escuelita que se anima a acelerar en automovilismo provincial en Cana 10. Que es, bueno, sexta fecha del año ya para la Morena Car, que tiene el calendario muy desarrollado. Pero muy desarrollado, no es poca cosa, con toda la inestabilidad, tener seis fechas adentro. Respecto a otras categorías de nuestro automovilismo, está realmente muy bien. Aquí se meten en el zigzagueo. Atención, vamos a recibir a Juan Ignacio Núñez. Cartín 33, al comando de la carrera, segundo lugar para Francesco Charreón. El tránsito de Mateo Fernández, con la máquina número 64, Camila Gil. Es el cartín 15, tiro por adentro. Está el sobrepaso, pero un toquecito. Salen de abajo, va la aceleración. Ahí retompa la máquina, 36, y aquí se pontonean. El inicio de la carrera que está un poquito bravo. Bajo el manual Díazner, el 46. Todos a la recta principal. Seguir todos los motores. Tomás Carrancio, cartín 25, también formando parte del desarrollo de esta carrera, pasó Juan Inúñez. Aquí cabía Gil, en el tercer lugar Juan Manuel Díazner. También estaba el último BAD de Mijaguay. Este es Fernández. Hablamos de Mateo, máquina número 64. Llega el momento de salir de abajo, desde la horquilla. Es normal, se han tranquilizado un poquitito. La primera vuelta fue brava, encendida. De discusiones de puestos. Ahora se han tranquilizado las cosas, fue un poquito ancho. El cartín 25 de Tomás Carrancio. Aquí viene el máquina, máquina. El andar de los protagonistas en la recta. Y Juan Inúñez, completamente escapado. Domina la carrera, tiene distancia. Como para hacer tranquilamente el segundo a Francesco Charreón. De gran trabajo también. Aquí viene Biesner, aguantando a BAD. Fernández detrás de él. Gana el 33, echara un segundo. Tercera. Camila Gil, cartón número 15. Este es Biesner. Valentino Bade y Mateo Fernández. El 64. Aquí Camila, que lleva en un radio de giro un poco ancho. Entran todos a la recta principal. Hermoso Domingo Ferreros en La Morena Card. En Caseros, a la vera de la Ruta 39. Muy cerquita de esa localidad, en el departamento de Uruguay. Que son de Cobra Vida, este extraordinario zonal. Que en lo que es el piso, un espectáculo. Pero que bárbaro. Fantástica la presentación. El trazado con sus diferentes dibujos. Que habitualmente prepara el Tano Esparati. Van a recorrer la parte final del trazado. Amigas, amigos, es contundente el triunfo de Juan Ignacio Núñez. Y a esta altura de las cosas, vamos a repasar la clasificación con la presentación de Quesos, Don Jorge, Colonia, Mabragaña. Este es un tobillo 14. Y un querquesoso, Don Jorge, fábrica libre de gluten. Cremoso, Barra, Sardo y Pati, Gras. Quesos, Don Jorge nos informa que Juan Ignacio Núñez fue el poleman. 44 segundos, 896 milésimas para marcar el mejor registro. Segundo, Valentino Beade a un segundo, 402 milésimas. Tercero, Francesco Charreón a un segundo, 427 milésimas. Cuarto, Juan Manuel Vietner a más de dos segundos. El quinto lugar fue para Tomás Carrancio. Sexto, Mateo Fernández. Séptimo, Ayrton Balay. Octavo lugar para Camila Gil, que aquí va por adentro. La final, la pequeñita de Miss Hawaii, luchando con Francesco Charreón. Los resultados de clasificación siempre presentados por Quesos, Don Jorge, Colonia, Mabragaña. Entra un tobillo 14. Yo querré la mejor calidad en Quesos para usted. Juan Francesco Charreón, Camila Gil, el 24 y el 15. Los karting que salían de abajo en este sector y aquí vienen para el frenaje. Va la pequeña, atención, que se le va a jugar por afuera. Está puesto el karting, sí, 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 sí. Ahí está el sobrepaso. Van transitando ahora la parte sino su camisa. Gil está adelante finalmente de Francesco Charreón, el 24. Ahora el tercero en la victoria siempre, Juani Núñez. Aquí está el líder, dueño y señor de la tarde de Casero. Aquí está el tránsito. Estamos en automovilismo provincial en Canal 10, en www.10tv.com.ar. Los sábados a las 13 y los martes a las 21 en Facebook. Un archivo impresionante. Tiene muchísimas carreras de todo tipo. La morena car también acelera. A ver qué pasa Camila, aquí en la esclada de Villaguay. Está en el segundo lugar Francesco Charreón en tercero. Pero perdiendo terreno. Ahí un poco más de espacio. Ahora entre el karting 15 y el 24. Pero no obstante... Vuelve, vuelve a la carga Francesco Charreón. A ver si puede recortar la diferencia que le ha hecho Camila Gil. Aquí está Ayrton Malay, el 36. Está ganando Juan Inna Sáñez, que va de cara al triunfo. Vemos un board de Francesco Charreón. Su andar y también el de Camila Gil, que lo va precediendo. Se consume la gran final. Aquí viene Juan Manuel Dismar, el 46. Ingresa en recta principal Juan Ignacio Snuches. Va por los últimos metros de carrera en Caseros. Vamos, va a ganar a la sexta fecha del año. Aquí lleva el karting de un lado al otro. El 33 está mandando con una autoridad fenomenal. También ha sido aquí una carrera peleadísima. Por el segundo y tercer lugar, sobre todo en la primera parte de la misma. Hay que decir que Camila Gil fue penalizada con dos posiciones por toques al karting 46 y 24. Entonces, el segundo lugar fue para Francesco Charreón. Tercero, Juan Manuel Díaz, en la cuarta. Quedó Camila Gil, quinto, Mateo Fernández, sexto, Bea de séptimo, Carrancio. Octavo, Ayrton Malay. Esta estuvo muy peleada, muy entretenida y quiero agradecer a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a Óptica Social, Transporte Don Pelusa, Agencia El Vasquito y a nadie más. Linda, al principio hice unos consejos que me dio mi papá y anduvo mejor. Qué genial esos consejos, entonces. Bueno, a ver, ¿a quién le dedicamos este puesto número dos? A mi mamá, a mi papá, a mi abuelo Luis, a mi bisabuelo, a mi bisabuela, a Negro Ramos y a Brisa. Juan Manuel, nuevamente en el podio, en esta sexta fecha, en esta doble jornada de la morena, te felicito, tercer puesto, contame a ver cómo viviste esta segunda carrera del día. Y esa, bien, me pasó la Cami, estuvo peleada. Estuvo muy peleada con la Cami, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿alguien para agradecer? Mi mamá, mi papá, mi hermana y José, Nahuel y Ariel.